¿Por la cabeza dar un paso al costado? ¿Cómo estás vos? No, por mí, para nada. Yo estoy dolido como todos, más que nada por la gente, por los dirigentes, por los jugadores principalmente, porque yo veo lo que trabajan, la ilusión que tienen y lo que dejaron en la cancha. Y lógicamente que no estábamos preparados para esto, ¿no? Pero bueno, yo de mi parte estoy con mucha fuerza, como te dije, creo que este plantillo tiene un potencial muy grande, que lógicamente que hay que tratar de explotarlo, pero yo siempre dije, desde el día que llegué estoy a disposición del club y si el club entiende que hay que dar un paso al costado, no tengo ningún problema, como te dije siempre, yo estoy muy tranquilo en el sentido de que estoy con fuerza como para seguir trabajando, porque creo mucho en estos jugadores. Olilla, bueno, te iba a preguntar más que nada, ¿qué pieza faltaría en Peñarol? Porque, bueno, hoy faltó un jugador que la pusiera adentro, ¿no? Creo que eso, Peñarol jugó bien en los primeros 15 minutos y bueno, quiso después resolver el partido de final. ¿Qué pieza falta en Peñarol para que este engranaje de Peñarol, esta máquina, funcione? Yo no creo que falte nada, hoy no quiso entrar, pero Peñarol tiene muchas variantes, tiene goleadores, pero bueno, hoy tuvo una junior, increíblemente la sacan allá abajo cuando el palo, después Ábalos tuvo otra, Edurruti tuvo una, tuvimos muchas situaciones, simplemente que no pudimos meter el gol, pero las jugadas se generaron, el equipo lo buscó por todos los medios, lamentablemente no quiso entrar, pero después yo me quedé muy conforme con el rendimiento del equipo, ¿no? Increíblemente quedamos eliminados y por ahí suena un poco extraño, pero yo me quedé muy conforme y creo que Peñarol hizo todos los méritos para ganar, jugando bien al fútbol.